hola hola bienvenidos un día más a nuestro canal hoy os vamos a hacer el room tour de nuestro salón y nuestro comedor como os dijimos en el vídeo de la decoración de nuestro comedor os vamos a mostrar cómo enlazamos los tonos y todas las composiciones así que no tropiezas vamos con la intro y vemos el room tour hola bienvenidos pasar pasar Oriol mira quién ha venido hola qué tal pasa adelante adelante explicaros que escogimos esta tonalidad en rosa porque amamos el rosa por aquí los cojines que escogimos este en redondo con este brillantito en el centro con este grabado que puede ser por aquí este empleado de primark y ese estampado lo compramos en shale en el otro extremo también colocamos los mismos también con esta mantita en tono rosa para enlazar con estas cortinas con esta franja en dorado en la parte más alta y por aquí nuestra pared de espejos la verdad es que nos encanta y vosotros también nos decís que os gusta mucho decidimos colocar esta orquídea sabéis que los que nos seguís por aquí amamos las orquídeas tenemos como más de 80 o 90 orquídeas y para enlazar con el resto de animalitos de composición de la decoración compramos esta pareja de ositos de primark por 4 euros en el mundo de televisión nos decidimos por hacer esta composición elevada con estas peonias fijaros que preciosidad con estas ramas en negro y acompañándolo con estas vallas en blanco nos encantaba la idea ya que teníamos estos pies y para la base decidimos colocar este grupo de velas junto a los leones la verdad que estos leones nos encantan cuando los vimos compramos uno en negro y otro en blanco y también enlazamos con este grupo de velas con esta composición también en verde y estos jarroncitos aquí os muestro la composición entera muy romántica me parece perfecta también como un centro de mesa pues para una boda queda así elevado muy bonito para la viga y acompañar con la temática de animales hicimos esta composición con esas alturas con diferentes animales lo combinamos con estos elefantes estas jirafas las podéis conseguir en conforma los steplockraces la composición en berlin y estos eran Deprimarg Y estos eran Deprimarg y estos eran Deprimarg Un advert de la foto y estos eran Deprimarg Chapter 1 Y estos eran Deprimarg Por aquí también podéis ver lo que sería nuestra composición y decoración del recibidor. Y ya entramos en la zona del comedor. En este caso decoramos nuestro recibidor con este jarrón en tonos azules, con esta vela de Primark, de las lunas. También esta es de Primark, así de cristal y distente. Y como composición floral quisimos aportarle esta tonalidad en rosa con este amarellis maravilloso que enlaza con todas las tonalidades. Como centro de mesa quisimos darle este toque de fantasía. La base de esta composición, de este centro de mesa, la podéis encontrar también en nuestro canal. Es una manualidad que hicimos, principalmente era para colgar en la pared y decidimos volver a usarla como centro de mesa. Con estas setas del corte inglés, fijaos qué maravilla. Con base de madera y esta tulipa en la parte de arriba con cristales en plateado. En este caso enlazamos también con las mismas cortinas que usamos en el salón, en rosa y visillo blanco. Y vamos ahora a centrarnos en nuestro buffet con esta decoración floral. Por un lado tenemos este jarrón y viscente, nos encanta esta tonalidad azul, lila y rosa combinada. En este caso en la boca encontramos una composición tipo helecho. Y la composición floral más elevada está compuesta por cuatro peonias en blanco. Y estas cuatro rosas más altas con esta tonalidad en blanco y rosado. ¡Una preciosidad! Y qué decir de nuestro espejo, nos encanta y también os ha encantado. Y como foco de la decoración quisimos hacer esta composición floral con estas ramas. Como si de un jardín se tratara. Combinado en la base con estos jarrones en rosado. Y distentes, tan de moda. En este caso el más pequeñito lo compramos de rebajas en el Zara Home. Estos dos rosados también los adquirimos aquí en Yeida, en la tienda del señor conejo. Este lo adquirimos en la tienda de Vic, en Moicor. Que recientemente hemos publicado un videoblog. Para la base de esta composición hemos usado esta hiedra artificial. Fijaros que le da un toque muy natural a la composición. Junto con estas ramas en blanco. Son ramas de Sálix. En este caso no son teñidas como las que hemos mostrado en la composición elevada. Con las peones en rosado. Y por aquí esta flor tipo almendro. De doble flor, doble pétalo. Siguiendo con la línea de las tonalidades. Son ramas de Sálix. Ahora ya sí os muestro el final de la decoración. De cómo enlazan el salón con el comedor. Aquí podéis apreciar que hemos enlazado las flores y las tonalidades. Fijaros que mantenemos también la composición en la parte de nuestro recibidor. Con esos tonos también rosados en blanco. Si no lo has visto te invito a que lo veas. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de este room tour. Y bueno, ya habéis visto cómo hemos enlazado la sala y el comedor. Con las tonalidades, con los colores. Y bueno, nada. Que la hagáis disfrutado tanto como nosotros. La idea de este vídeo era poder mostraros cómo enlazaban las dos áreas. Ya que habíamos dividido las decoraciones. Una por parte del salón y otra la parte del comedor. Y la idea era que os lo podréis ver conjuntamente. De cómo quedaba todo ordenado y cómo vamos ordenando lo que sería. Tanto como recibidor, como habéis podido apreciar también dentro del vídeo. Como el resto de las salas. Y ahora sí, ya nos despedimos. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo. Que te hayáis pedido relajar conmigo. Yo he estado muy relajado. Mostrando cómo ha quedado la composición. La verdad es que me da mucho gusto. Sí, porque he ido a dormir. Bueno, yo le estaba contestando por aquí también a vosotras en el canal. Así que déjanos un comentario si te ha gustado este vídeo. Nos encanta poder interactuar también con vosotras. Y saber qué opináis también de lo que mostramos aquí en nuestro canal. Y si te dejes nuevo por aquí. Te animamos a que te suscribas. Nos regales un like. Y le des la campanita. La campanita. Para que te llegue así todas las notificaciones de cada vídeo que volvamos. Y no te pierdas todo lo que viene. Así que, bueno, os mandamos un super beso, ¿verdad? Un super beso. Gracias por estar aquí un día más con nosotros en nuestro hogar Orgios Home. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!